¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a polar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tienes razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, ¿nos olvidamos de decir el nombre del programa? Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotear. Buenas tardes, estimado Rodrigo, como usted me dice a mí cada vez que empezamos este programa. No, yo le digo estimado Jorge. Es verdad. Va todo para atrás, empezamos de nuevo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, también. Con buen humor, como siempre. Y a pesar del tema este que vamos a seguir tocando, que comenzamos la semana pasada. Vamos a continuar hablando, porque nos quedó pendiente, porque es un tema extenso. Porque a lo mejor en un solo programa no se lo puede desarrollar y a lo mejor darle tanto detalle, especialmente de las crónicas de época. Más adelante tal vez podamos hacer un programa donde hagamos una síntesis de todo esto que estamos viendo referido a las consecuencias de la campaña del desierto. Que es un tema que involucra directamente a la historia neuquina. Si bien muchos episodios no ocurrieron exactamente en estas tierras, pero sí trajeron consecuencias para estas tierras. Y para los habitantes de estas tierras, los que ya estaban. Sí, por supuesto. Cuando decimos para estas tierras, nos estamos refiriendo a la gente que poblaba este lugar. El país de las manzanas. Sí, el país de las manzanas, si hablamos en la parte centro-sur, la zona del Limay. Pero no nos olvidemos también que no eran las únicas parcialidades. Tenemos en el norte y en la cordillera a dos parcialidades también importantes, los picunches y los pehuenches. Entonces, los huiliches, que serían los que se le denominó después más adelante manzaneros o a esta zona del país de las manzanas, se refiere a los huiliches. Huili, sur. Picún, norte. Eso es más o menos para la gente que a lo mejor no lo conozca. Aunque sé que mucha de la gente que sigue este programa sabe bastante y sabe también estas denominaciones, estos términos. Nosotros, durante el programa pasado, estuvimos charlando un poco de lo que fue la distribución. Ese es el nombre que le pusimos. De los indios. También explicamos por qué usamos esa denominación. En algunos aspectos puede ser peyorativa, puede ser desagradable, pero, bueno, es la palabra... Es inexacta, porque en realidad... Bueno, creo que también los quienes escuchan este programa saben que la denominación de indios tiene que ver con la confusión del señor Colón cuando llegó a estas tierras. Exactamente. Nosotros estuvimos charlando sobre esos traslados. Hablamos, más que nada, no sobre el traslado en sí, sino qué ocurrió después del traslado de toda esa gente, de esa enorme cantidad de gente que fue tomada prisionera y que fue enviada a distintos lugares, especialmente como primer destino Buenos Aires, aunque hubo otros que también fueron para el resto del país, para otras provincias. Hablamos sobre esos lugares especialmente acondicionados. Me refiero, por ejemplo, atrio de iglesias, donde se ponían a todas las familias para ser distribuidas. Que en un principio fue encomendado esa tarea a la sociedad de beneficencia, que después se hizo cargo un defensor del pueblo ante las irregularidades cometidas. No vamos a repetir eso, sino que vamos a continuar, porque no fueron los únicos episodios que hubo. También tenemos que hablar de otras irregularidades. Por ejemplo, ya para 1885, ya concluida la campaña militar llamada del desierto, el diario La Nación publicó denuncias sobre anomalías producidas con motivo de la llegada al puerto de Buenos Aires de un número importante de familias indígenas tomadas prisioneras. Pero esta vez no eran del sur, eran de la frontera norte, eran con las comunidades aborígenes del Chaco. ¿Por qué menciono esto? Porque hicimos todo el raconto de los episodios de los prisioneros que venían justamente de la zona pampeana, de la zona neuquina, de la zona patagónica. Porque en realidad esto fue algo metódico y sistemático. No importaba demasiado de dónde era que vinieran, sino era algo que desde el mismo gobierno se fomentaba, se organizaba. Y esta denuncia del diario La Nación, un cronista, describía que había gente con cartas de recomendación procedentes del Estado Mayor del Ejército que se presentaban al encargado de transportar los prisioneros estos que venían del Chaco y después de reclamar se les entregaban uno o dos indios y se les entregaban inmediatamente. Situación similar a la que ocurría con los prisioneros de los lugares que nosotros estábamos tocando en el programa anterior, de la llanura pampeana, del Neuquén, de la Patagonia. La continuidad esta de las irregularidades en el sistema de distribución continuó, incluso durante la etapa militar, o sea, durante la etapa donde todavía se desarrollaba la campaña. Porque hubo momentos donde la campaña no se estaba desarrollando, estamos hablando de antes del 79 o después del 85, donde a lo mejor estuvo la distribución en manos de otras autoridades que no fueran militares. Pero incluso durante la etapa militar fue abundante la cantidad de irregularidades, sumada a la falta de información sobre cantidades, no se anotaba nada sobre el destino final. Parece más una política deliberada que una casualidad, que contaba con la anuencia del gobierno nacional. Porque, a ver, resulta sugestivo que una institución como el Ejército, que siempre llevaba minuciosamente anotados inventarios, libros de revistas, partes diarios, que ejercía un control bastante estricto sobre su personal, sobre... Sabían cuántos cordones para borseguíes tenían sus soldados, pero no sabían, no había un registro exacto o minucioso de la cantidad de prisioneros, que como también mencionamos en el programa anterior, porque esto es importante, me parece, recalcarlo, se puso en práctica por primera vez que no solamente se tomaban prisioneros a quienes habían ofrecido batallas, los, digamos, hombres de lanza, sino que a su familia. Claro, exactamente. Por eso hace pensar hasta qué punto esas irregularidades fueron consentidas y no es que fueron hechos fortuitos, o sea, que fue una política de Estado el cometer esas irregularidades. Dentro de la distribución que hubo de todos los prisioneros de la denominada campaña del desierto, volvemos a aclarar, porque lo dijimos en el programa pasado, de los que sobrevivieron al traslado, porque hubo mucha gente que no soportó el traslado, de eso vamos a hacer un programa particular. Esa distribución fue llevada de dos o tres maneras. Una de ellas era la distribución de todos los indígenas para servicio doméstico. Servidumbre. Para servidumbre, exactamente. También, en algunos casos, como fuerza laboral. Con respecto a los indígenas distribuidos en las casas de familia, podemos encontrar que una vez entregados a su, entre comillas, tutor, comenzaba una relación contractual que no estaba escrita en ningún lado, que implicaba obligaciones por ambas partes, especialmente por la persona que era entregada. El tutor debía vestirlo, alimentarlo y educarlo, y el indígena debía trabajar como sirviente o como criado, o en las tareas que se... Que le fueran asignadas. Exactamente. Reforzando esos mecanismos de control, que como dijimos, no estaban escritos, pero eran tácitos, aparecen otros métodos para someter, para coaccionar, por parte, obviamente, del más fuerte, del más débil, del tutor, que permitían extender su dominio sobre los indígenas que estaban a su cargo. Por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad. Era bastante común que al tutor, apenas le entregaban un indio, lo hiciera primero bautizar, especialmente si era menor de edad. Con ese acto no solo lo hacía católico, sino que aparte le daba una nueva identidad. O sea, perdía el nombre. Mucha gente, actualmente, no sabe de su origen, porque le fue borrado, por ejemplo, en uno de estos actos de bautismo, que eran bastante, bastante habituales. La fe del bautismo, ese documento, tenía un valor legal muy importante, tanto para el bautizado como para el tutor, que ejercía la autoridad sobre el recién bautizado. Acuérdese, don Jorge, que la Iglesia Católica, hasta fines del año 84, de 1884, que se promulga la Ley de Registro Civil, era la encargada de llevar los registros de nacimientos, casamientos, defunciones, producidos en todos los territorios nacionales, en las provincias. El documento que entregaban, en el caso del bautismo, era lo que se llamaba la fe del bautismo, en la que figuraban los nombres de los padres, en este caso, de los tutores, que hacían las veces de documento de identidad. Eso era lo que acreditaba el nuevo nombre, la nueva identidad del indígena, que era entregado a una familia, y que se le borraba todo su nombre, sus datos anteriores. Como dijimos, la distribución entre las familias porteñas no se hizo ordenada, fue totalmente irregular, y es muy difícil saber exactamente la cantidad de indígenas distribuidos, repartidos, y también de quienes fueron sus tutores o encargados. Se puede hacer revisando algunas fuentes, algún listado, y se puede ver que la casi totalidad de los indios distribuidos en casas de familia, o para servicio personal, servicio personal está relacionado a fuerza laboral, fueron mujeres y niños, siendo muy pocos los varones en esta situación, porque justamente eran separados e incorporados al servicio de las armas para cubrir diferentes vacantes en el ejército, o la marina de guerra. Empezamos a mirar los nombres de muchos tutores, entre comillas, y vemos que hay muchos militares, muchos de alto rango, y con un currículum bastante extenso. Por ejemplo, tenemos acá un listadito, que obviamente todas estas fuentes ya lo mencionamos en el programa pasado, lo estamos haciendo gracias a un trabajo mayor que hizo Enrique Macés, en una obra que se llama Estado y Cuestión Indígena. Tenemos a Nicolás Levalle, o sea, estamos hablando de generales acá, a Manuel Campos. Nicolás Levalle sabe quién es, es uno de los comandantes de una de las divisiones de la campaña del desierto. No era argentino, era italiano. Era Nicolás Levalle, participó en la guerra de la Triple Alianza. La delantera de la campaña del desierto, Roca, Levalle, Racedo, Uriburu y Lagos. Bueno, cinco delanteros, en la época ahora queda uno o dos, un delantero de área. Sí, es como decir, no sé, Michelli, Checonato, La Casia, Grillo y Cruz, o Muñoz, Moreno, Pedernera, Lustó y Labruna. Mire usted. Una cosa así. De boca no recuerdo ninguna delantera así de ese estilo. Yo sí, pero bueno, no viene al caso. No, bueno. Cerremos este paréntesis casi vergonzoso en el que hemos caído. Junto con estos dos generales que mencionamos, también encontramos otros militares, el coronel Manuel Fernández Oro, el comandante Ruival, el contramigrante Guerrico, o sea, todos los nombres asociados a la campaña. Y al farrocarril Roca. El contramigrante Guerrico, jefe de la escuadrilla que acompañó a Roca en la expedición al Río Negro. También había importantes hacendados, no solo militares, que se quedaron... Convengamos, Rodrigo, que no le daban facilidades a las gentes que no eran poderosas para acceder a esta mano de obra barata. Habían algunas excepciones, especialmente con la gente que a lo mejor no pertenecían a la elite, pero sí tenían... Amigos. ...trabajos vinculados al Estado. Esa también era una situación. Pero, por ejemplo, otros importantes comerciantes y hacendados que se quedaron con mano de obra indígena, estamos viendo a Saturnino Unzué, miembro prominente de la sociedad rural. Enrique Zumblan, que era también otro hacendado dueño de grandes extensiones de tierra, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que también fue presidente de la sociedad rural. Otros nombres que estoy mirando acá, Agustín Méndez, era un comerciante bastante importante que instaló la primera línea de tranvías a caballo que circuló en la Ciudad de Buenos Aires. También en el Estado hay políticos, profesionales. Por ejemplo, acá estoy mirando Carlos Durán, diputado provincial y senador, aparte fue un prestigioso médico en su tiempo. El reconocido director de la Casa de Expósitos, Juan Argerich, médico también conocido. Hasta ahora dos hospitales llegamos. Del siglo XIX, que tuvo una importante participación en la lucha de las epidemias de 1868 y 1871. La presidencia de Sarmiento, epidemia fiero-amarilla, que Sarmiento diligentemente, en vez de ponerse al frente de la lucha, se fue de Buenos Aires por las dudas. Después, sigamos viendo, Rufino Varela, legislador provincial y nacional, que aparte fue ministro de Economía, o de Hacienda, como se le decía en ese momento, en la presidencia de Miguel Juárez Selman. ¿Qué tiene este Rufino Varela de importante para que lo nombremos en este listado? El haber sido ministro justamente de Hacienda del presidente que llevó al default a la Argentina por más largo tiempo, que fue Juárez Selman. El default de Miguel Juárez Selman, más allá de que le costó la presidencia, duró cuatro años. ¿Algo así como un cabalo del 1800? En cuanto al cargo, sí, pero las situaciones, las circunstancias son distintas. Sería injusto equiparar ambas situaciones. ¿Injusto para Varela o para cabalo? No, para Varela. Pero bueno, le decía que la mayoría de la gente que recibía indígenas pertenecían obviamente a lo más alto de la sociedad, a lo más elevado de la sociedad porteña y en algunos casos pertenecían al aparato estatal, estamos hablando de empleados públicos, pero con cierto cargo, que le facilitaba el apropiamiento de esos indígenas que les eran entregados. Si empezamos a leer relatos de época, leemos que algunos de los indígenas adoptados eran empleados como servidores domésticos, especialmente mujeres y niños. Los niños también a veces eran tomados como compañeros de juego de otros niños de la casa. Hay un escrito de Emilio Dairó, que lo mencionamos en el programa pasado, que dice, en las casas ricas donde los niños son numerosos, no es raro encontrar entre los de la familia otro niño, generalmente de color, chino, pardo o trigueño, que hace más o menos el oficio de criado. Cuando ya eran adolescentes, los niños estos empezaban a aprender las tareas rurales y las mujeres, nociones de costura, de cocina, si bien no hay muchos testimonios que hablen de, o que nos puedan indicar cómo convivían estos criados con sus familias, algunos de los relatos muestran cierto grado de afinidad y fidelidad. O sea que con el tiempo se iban acostumbrando, se iban adaptando a esa nueva situación que les tocaba, pero en otros casos si no lograban integrarse a su nueva vida o si se sentían maltratados, muchas veces esperaban a que se les presentara una oportunidad para poder fugarse. Se han encontrado partes policiales donde se habla de intentos de algunos indígenas distribuidos de ganar la libertad o escapar de los maltratos o castigos. Por ejemplo, acá leo uno, diciembre 12, acá estoy mirando la fecha, este debe ser de 1885, comunica que en el Departamento General de Policía existen algunos indígenas detenidos por haber abandonado sus colocaciones y pide se dicten las órdenes correspondientes para que sean alojados en la Comisión de Inmigración. Este es un mensaje corto. Digamos que dependía de la suerte, en algunas casas eran tratados de una manera, en otras casas serían... Inclusive estamos hablando muchas veces en el mejor de los casos llevaban a la madre con sus hijos, pero también se daba el caso de la separación. Un niño por allí, hubo una chinita como se denominaba en la época, por otro lado, y la madre, y a todo esto el padre, ya sabemos, o a trabajar al campo o a la marina o al ejército. Exactamente, y les tocaba en suerte, digo, esa suerte les tocaba a todos. Cuando digo suerte me refiero a esa situación. Digamos, suerte no es siempre buena. Por ejemplo, hubo casos de tribus que ayudaron al gobierno de los famosos indios amigos, como se les llamaban, que sin embargo fueron tomados prisioneros y enviados a Buenos Aires igual. No importaba si habían peleado, si se habían resistido, si se habían entregado o si habían colaborado. Por ejemplo, hay un caso particular del cacique Olqueque, que era un conocido jefe de Huelche, que vivía con su comunidad cercana a Puerto Deseado. Su actividad principal era comerciar con los pobladores de la colonia galesa, ahí del valle del río Chubut. Era, por decirlo de alguna manera, un viejo conocido de las autoridades nacionales, ya que había acompañado a muchos exploradores que por orden del gobierno nacional habían llegado a esa región de la Patagonia. Entre ellos, por ejemplo, al Perito Moreno. Sin embargo, a pesar de todo eso, en la noche del 18 de julio de 1883, el Teniente Coronel Lino Oris de Roa, generalmente en los libros dice Lino Roa, por orden del gobernador de la Patagonia, Lorenzo Vinter, algún día vamos a hablar de la gobernación de la Patagonia, una gobernación que fue antecesora de la gobernación del Neuquén. Le decía que por orden de Lorenzo Vinter avanzó sobre las tolderías del cacique, lo tomó prisionero junto a otras 54 personas, contando todos, o sea, mujeres, ancianos, niños, por supuesto, algunos indios de lanza, y los embarcó en un vapor, en el vapor Vilariño o Villariño, con rumbo al puerto de Buenos Aires. La prensa porteña se hizo eco de la llegada de este cacique, de este grupo que estaba llegando en el vapor, criticando la decisión de las autoridades del gobierno por considerarlo amigo. A pesar de las críticas de la prensa, a pesar de que todo el mundo estaba en desacuerdo con esa actitud de tomarlo prisionero y llevarlo a Buenos Aires, Olqueque y su gente nunca volvieron jamás a sus tierras y muy pronto este viejo cacique Tehuelche, algunos dicen que acosado por el clima húmedo de Buenos Aires cayó víctima de una afección pulmonar y al poco tiempo murió en el hospital militar de Buenos Aires. Si me permite un instante este narrador Nicanor Larraín hay un momento en el que dice llamaba desde luego mi atención la uniformidad del traje, la resignación, hablando de esta gente que todos manifestaban el semblante de bondad de los varones esto me gustó cierta altanería en las mujeres y sobre todo el canto monótono y plañidero que le hizo acordar le trajo a la memoria el recuerdo de los israelitas cuando marchaban al cautiverio esta parte a mí me conmovió vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema que le hizo acordar de los israelitas Guarda de mis sueños, Señor, que le echen, sobre nuestra ruca, ya duerme, quillen, acunando en platas, mi luz de poller, cuida de mi papay, la linda currer, y guía su vientre, por el rumbo fue él. Yo sé que la vida proviene de él, cuando Amtú regrese al amanecer, en los guillatones estaré también, y guardaré tu nombre rogando en tallil. Cuida de mi chao, el bravo Nahuel, de mis hermanitos, mapuches también, y cuida del huinca, sin que sepa él, aunque no le guste, el color de mi piel. Guarda de mis sueños, Señor, que le echen, de toda mi raza, mi raza Kimei, de mi Patagonia, ni uke mapu fiel. Cuando Amtú regrese al amanecer, en los guillatones estaré también, y guardaré tu nombre rogando en tallil. Peisca y muten, puta chao, puta chao, genetche. Peisca y muten, 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 puta chao. Peisca y muten, puta chao, genetche. Peisca y muten, puta chao, genetche. Peisca y muten, puta chao, genetche. Gracias.